Gracias compañeros, muy buenos días, el saludo al país federal. Cegado por la mirada centralista que tiene el flujo de todo, de la economía, de la demografía, también de la propia circulación de los mensajes con Epicentro en Buenos Aires, en la capital y el Gran Buenos Aires, hoy tenemos la sensación de que la situación económica de la Argentina está muy afectada por la pandemia y el coronavirus, pero lo cierto es que más de 15 provincias argentinas ya tienen más del 80% de la actividad laboral formal habilitada para que se cumpla plenamente. Estos son los datos que surgen del relavamiento provincia, provincia por provincia, de lo que pasa con la actividad laboral en nuestro país, que obviamente está ligada al funcionamiento pleno de la economía. Vamos a ver en el siguiente cuadro, en detalle, cómo se puede mensurar que hay dos realidades bien contrastantes. Miren, vamos a elegir las principales provincias o distritos regionales. Comencemos por Capital Federal, que tiene el 49% del empleo privado formal habilitado. El 20 de marzo tenía nada más que el 34%. La capital está a mitad máquina en lo que respecta a la actividad privada formal. La provincia de Buenos Aires está el 60% del empleo formal habilitado, mientras que en marzo era el 42%. Elijamos otros distritos principales, Córdoba. Hoy tiene el 78% del empleo privado habilitado para funcionar. Estos son datos al 11 de junio, mientras que Córdoba tenía el 20 de marzo el 44% habilitado. Otra provincia grande, Mendoza, el 52% del empleo formal estaba habilitado el 20 de marzo. Ahora, Mendoza, tiene el 83% aprobado para que pueda activarse. Vayamos a otra de las provincias grandes, Santa Fe. Hoy tiene el 79% del empleo formal privado habilitado. Tenía el 45% en el 20 de marzo. Estos son los escenarios de los cuatro principales distritos provinciales, principales desde el punto de vista demográfico y económico, más la capital federal. Pero, ¿cuáles son los lugares donde mayor actividad privada de empleo habilitada hay? Bueno, a la cabeza Jujuy, que en las últimas horas ha tenido que restringir algunas localidades y retrocederlas a la fase 1. Jujuy tenía hasta ayer el 90% del empleo privado habilitado, mientras que el 60% el 20 de marzo. También figuran con mucha actividad económica. Chubut con el 87% del empleo formal habilitado, al igual que Corrientes. Neuquén en el 86%, salta el 88%. Tucumán también, junto con Jujuy, tienen el 90% del empleo privado formal habilitado para trabajar. El promedio general en el país es el 66,7% del empleo privado habilitado. Mientras que para el 20 de marzo, esa habilitación en promedio estaba en el 43%. Todavía sigue faltando, porque hay un segmento, un 30% del empleo que todavía no está habilitado. Pero se ha ido evolucionando y los retrocesos que se han dado son retrocesos focalizados. O en barrios, en caso de los grandes distritos demográficos. O en localidades pequeñas, medianas, que pueden ser cercadas para que no se propague el coronavirus. No es el escenario ideal, obviamente. Pero tampoco es el escenario de cuando comenzó la pandemia. Nunca estuvo todo clausurado, porque hubo siempre actividades exceptuadas. Sí, hubo una gran afectación que ha ido cediendo y hay más de 15 provincias que tienen el 80% del empleo formal privado habilitado. Que no quiere decir que hayan vuelto a la actividad, porque la actividad plena no se ha retomado, porque mucha gente no tiene recursos para activar la rueda del consumo. Pero al menos están dadas las condiciones de que de a poco se vuelva a tener una economía en marcha. Que falta mucho, falta mucho. Que está el fantasma del COVID presente. Que vamos a tener que avanzar y retroceder. Son todas condiciones que ya hemos asumido en esta nueva etapa que nos toca vivir como argentinos, pero también como habitantes de este mundo en pandemia. Así son las cosas.